En el vídeo que les traigo hoy les voy a mostrar una manera de cómo saber quién te tiene bloqueado en WhatsApp. Y este vídeo sirve para este año 2023. Les digo esto porque ha salido muchos vídeos con unas supuestas soluciones a este problema y no sirven. O sea que porque no funciona o porque las opciones del teléfono de WhatsApp han cambiado. Además, en este vídeo te voy a mostrar cuáles son los métodos que tienes que descartar porque ya no son indicadores confiables. Y además te voy a mostrar el único método eficiente y que sí funciona de cómo saber si te han bloqueado en WhatsApp. Y ahora que no tenemos más nada que agregar, vamos a iniciar el vídeo. Antes de todo vamos a hacer una pequeña prueba de hacer una llamada de este teléfono a este teléfono para ver que todo marche correctamente. Si presionamos llamar, podemos ver que está realizando la llamada y aquí en el otro teléfono está llegando la llamada correctamente. Ahora si bloqueamos este contacto y realizamos la llamada, podemos ver que sigue llamando pero en el otro teléfono no realiza la llamada. Ahora que ya tenemos el contacto bloqueado, vamos a intentar realizar la llamada. Nuevamente si presionamos aquí, podemos ver que la llamada se está realizando pero en el otro teléfono no aparece en ningún momento. Eso quiere decir que si estás bloqueado, la llamada se va a realizar pero el contacto no le va a llegar tu llamada. Por otro lado tenemos las famosas palomitas azules y esto se pone azul cada vez que una persona ve tu mensaje. Entonces se dice que después si pasa mucho tiempo, las palomitas no se ponen azules porque la persona no ve tu mensaje. Pero como ustedes ya se imaginan, esto también es falso ya que podemos hacer un ajuste en el teléfono. Si entramos en configuración de nuestro WhatsApp, después presionamos cuenta, después presionamos privacidad y aquí podemos desactivar la confirmación de lectura. Y listo, así la otra persona no va a poder ver que leímos su mensaje. Y como pudieron ver, no se necesitó bloquear al contacto. Ahora, pero si hablamos de las palomitas, si tenemos una sola palomita y no se ha puesto en azul, esto significa que el mensaje no ha sido entregado. Ahora, esto puede suceder cuando el teléfono no tiene señal, cuando está apagado o efectivamente si te han bloqueado. Aunque para ser exacto y saber tendrías que esperar, entonces no veo que sea una solución precisa. Así que vamos al siguiente paso. Y obviamente algunas veces pensamos que la foto de nuestro contacto si no nos aparece es porque no tiene bloqueado. Pero esto realmente no es así, ya que esto podría tratarse de una configuración o que simplemente ha borrado tu número de teléfono. También si nuevamente te vas a configuración de tu WhatsApp, entras en privacidad, en esta parte puedes controlar quién ve tu foto de perfil. Todos mis contactos, mis contactos, excepto o nadie. Entonces mi gente, si esta persona ha seleccionado esta opción o simplemente ha borrado tu contacto, no quiere decir que te ha bloqueado. Y obviamente la conexión de última vez. Este es el último mito que voy a desmentir. Y luego de esto, sí te voy a enseñar la verdadera manera de cómo saber si te han bloqueado. Obviamente es muy común que veas la hora de la última conexión de la persona. Y si a veces no lo ves, puedes pensar que te han bloqueado. Lo que sí te digo es que podrías estar en lo correcto, pero también hay una configuración para quitar esta opción, como exactamente lo tengo yo ahora. Si regresamos en configuración de nuestro teléfono, entramos de nuevo en privacidad, podemos ver que en la parte de arriba es también una configuración que podemos modificar. Ok, ya les he mostrado estos cuatro indicadores para saber si te han bloqueado en WhatsApp. Y si han llegado a este punto del video es porque realmente te interesa saber cuál es la verdadera manera de saber si te han bloqueado en WhatsApp. Pero antes de continuar, quiero decirle dos cosas. Primero, que si alguno de estos métodos que ya explicamos podrías tenerlo en tu conversación de WhatsApp, quiere decir que podría ser que si te han bloqueado. Y lo segundo que quiero decirte es que tómate este momento para que te suscribas o me sigas, por favor. Y ahora sin más nada que agregar, vamos ahora a seguir el video y te voy a mostrar la única manera para saber si alguien te ha bloqueado por WhatsApp. Y la manera correcta de saber si alguien te tiene bloqueado por WhatsApp es crear un grupo con esta persona. Ya que aunque no tengas señal o tengas tu teléfono apagado en algún momento cuando llegue la señal o cuando prendas el teléfono, vas a estar en ese grupo. Ahora si intentas crear un grupo con esta persona y te tiene bloqueado, no lo vas a poder hacer. Si vas a crear el grupo, pero no va a estar esta persona como te lo voy a mostrar ahora mismo. Ahora voy a proceder a agregar el grupo con este mismo contacto. Luego de haber seleccionado el contacto en el grupo para que la persona, por si no te tiene bloqueado, no sepa que es algo hecho por ti, pon un nombre muy extraño para poder despistarlo. Por ejemplo, yo voy a poner este nombre y ahora vamos a presionar aquí. Y podemos ver que se creó efectivamente el grupo. Pero si entramos a ver quién está con nosotros en este grupo, podemos ver que dice que hay un solo participante. Y si bajamos un poco, vamos a ver que tú eres la única persona que está en este grupo. Y ok amigos, ya saben cuáles son los métodos que no funcionan para saber si te han bloqueado de WhatsApp. Además, ¿sabes cuál es el único método eficiente para así saberlo? Guarda este video y déjame aquí abajo en los comentarios si conocías alguno de estos trucos. Y nos vemos mañana mismo con un video nuevo. Hasta la próxima.